El alcalde de Quito anuncia la conformación de un comité que analizará las causas del aluvión en la comuna Ilagasca. Punto Noticias El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, brindó una conferencia de prensa la mañana desde el lunes 7 de febrero en el Palacio Municipal y anunció la conformación de un comité integrado por la sociedad civil, la empresa privada y asociaciones. Este grupo analizará las causas del aluvión registrado el pasado 31 de enero en la comuna Ilagasca, en el centro norte de Quito. Además, el burgo maestro señaló que esta comisión revisará el plan de rehabilitación, recuperación y mejoramiento de las zonas afectadas por el desastre natural. Guarderas ofreció presentar el conjunto de estrategias hoy martes 8 de febrero a las 3 de la tarde. Este comité estará integrado por expertos nacionales e internacionales, según expresó el alcalde. Este propondrá una investigación más amplia de los problemas de riesgos en Quito para tomar decisiones oportunas que eviten nuevos desastres. Según el reciente informe de la Secretaría de Seguridad de Quito, con corte al domingo 6 de febrero a las 6 de la tarde, el aluvión dejó 28 personas fallecidas, 52 heridos y una persona desaparecida. Alexis Moncayo tiene la palabra, en Pichincha opina. 7 con 7 en la mañana. A ver, de entrada considero que la conformación de cualquier tipo de comité, de comisión, de comitiva, de lo que sea, para investigar lo sucedido durante la tarde y noche del 31 de enero, hay que reconocerlo, será importante contar con la visión técnica de personas que se especializan en temas relacionados con la ingeniería civil, con las cuestiones climáticas, con las cuestiones ambientales, siempre va a ser importante contar con esos criterios para sacar una conclusión, lo más apegada a la verdad, lejos de cualquier tipo de politizar este asunto tan grave, tan doloroso, tan complicado, que ha tenido que enfrentar en los últimos días la ciudad de Quito. Ojalá este no sea un nuevo episodio de él para llegar a la culpa es de, porque a ver, a mí lo primero que se me vino a la cabeza cuando escuchaba esta noticia el día de ayer, es que por anticipado ya se me venían dos ideas, dos ideas, porque además es lo que hemos vivido en los últimos años, dos ideas de lo que podría ser las conclusiones de un informe relacionado con el acontecimiento triste, doloroso que vivimos los quiteños la tarde y noche del lunes 31 de enero. Lo primero, hablar de que fue la lluvia más fuerte de los últimos años, que digamos eso ya fue uno de los justificativos que usó el municipio en sus primeros comunicados durante la semana anterior, entonces se dirá que cayeron tantos miles de metros cúbicos de agua, que subió durante 20 horas seguidas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Para de inmediato pasar al, la culpa es de la anterior administración o de las dos anteriores o lo que sea, porque no tomaron las decisiones correctas, no hicieron el trabajo adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá y no sea así, ojalá y no caigamos como siempre en esos lugares comunes de entrada para tratar de justificarnos, responsabilizar a otro de lo que sucedió. Entendiendo además que el señor Guarderas lleva algo así como cuatro meses al frente de la alcaldía o una cosa por el estilo, ¿no es cierto? Lo cual tampoco le exime de responsabilidades, porque el alcalde es él, y este aluvión y las 28 vidas que se perdieron son acontecimientos que ocurren en su alcaldía, cuando está él al frente del municipio de Quito. Eso no nos vamos a olvidar. Ojalá y el equipo que se conforme para integrar este comité que se encargue de investigar lo sucedido durante el aluvión, antes, durante y después del aluvión, haga un trabajo lo suficientemente técnico y lo suficientemente apegado a la verdad para que la ciudadanía, la capital y sobre todo las personas afectadas y los familiares de las víctimas tengan en sus manos un documento y una conclusión sobre los hechos, pero como digo, apegada a la realidad, a la verdad y con argumentos técnicos, no con politiquería. Que eso es lo que vivimos durante toda la semana anterior cuando se hablaba del famoso cenizario, que si era, que no era, etc. Y que ojalá, tengo entendido que eso es parte de la conformación de este equipo técnico, no solo se quede en la elaboración de un informe que tiene que ver con lo sucedido en el aluvión, sino también que presente una propuesta que sirva para a futuro evitar que ocurran nuevos eventos o nuevos sucesos y nuevas tragedias como las que vivimos del pasado lunes. Eso sobre todo en este momento va a ser importantísimo, que haya un informe, un proyecto, una propuesta para que se hagan trabajos de limpieza integral de todas las alcantarillas de la ciudad, de todas las quebradas. Hay que ser un poco más cuidadosos con el ecosistema también, con el ambiente. Hay que ponerle también un límite a esa frontera de la construcción. No puede ser que la ciudad de Quito, como ya no puede extenderse más a lo largo, tenga que buscar lugares a lo ancho y para eso tengamos que ir comiéndonos y talando bosques y subiéndonos ya mismo. Vamos a ir a habitar, como dice el Esteban, en la cumbre del Rucupichincha, vamos a ir a poner casas. ¿No es cierto? Entonces, y para eso vamos a ir talando árboles y talando bosques. Entonces, hay que ponerle un límite también a esa frontera. Y para eso, créanme, uno dice, pero hay espacio en la ciudad, porque vemos todo lleno de cemento y demás. Y yo creo que sí hay soluciones y las soluciones probablemente están más cerca de lo que uno cree. Pero claro, o sea, tampoco vamos a lograr que la ciudad se rehabite, porque esto está pasando, lo hemos conversado varias veces y ustedes han sido parte de esa conversación sobre cómo la zona céntrica de la ciudad que se ha convertido en una zona netamente comercial que a partir de las 16, 17 horas en la tarde es una zona deshabitada. Hablo de las inmediaciones de la 10 de agosto, de la América, de la prensa. Son zonas comerciales. Ustedes van ahí de 8 y media, 9 de la mañana hasta las 16 horas, locales abiertos, negocios, comercios, etc. Pero ustedes, pasadas las 17 horas, pasan por ahí y son zonas desérticas. Entonces, creo que puede haber una solución muy cercana, no tan lejana, que es la de volver a rehabitar la zona urbana de Quito para evitar precisamente que estas cosas ocurran. Pero, ¿cómo? O sea, tampoco disparándose con unos megaproyectos arquitectónicos y departamentos de 300 mil dólares, ¿no? O sea, propónganle a la ciudad un proyecto para volver a rehabitarla en condiciones que las familias quiteñas puedan adquirir una vivienda a un costo accesible, ¿no? que le permita vivir ahí con su familia y de tales, ¿no? Pero, o sea, espacio hay. De verdad, caminen ustedes por las zonas que yo les digo, pasadas 17 horas y todo está abandonado. Entonces, tenemos una ciudad que ha dejado de ser habitada, muchas familias también buscan irse hacia los alrededores, pero también vemos estos intentos de seguir rompiendo la frontera, ¿no? Y para eso, seguir talando árboles y bosques. Entonces, pueden ser soluciones. Ahí digo, yo hablo desde la absoluta ignorancia porque no soy un experto en urbanismo ni en planificación de ciudades, pero los especialistas como, por ejemplo, Fernando Carrión tendrán propuestas interesantes. Del hecho, él propuso una que además ganó un concurso internacional que es la del corredor metropolitano que ojalá algún día esta ciudad lo vea plasmado y lo vea convertido en una realidad. Ojalá sea así y eso nos permita nuevamente acercarnos a la ciudad y rehabilitarla. En fin, ojalá este trabajo y este proceso sea un proceso serio y no se convierta en un pretexto más para la politiquería. Como la han querido convertir algunos, entre otros, medios de comunicación y con esto voy a ir cerrando el episodio de la aluvión que fue algo que se me quedó ayer pero que además me dio tiempo para ver otros elementos adicionales y sumar a esto. He visto algunas críticas algunos comentarios en redes sociales y obviamente también por parte del periodismo no sólo de opinión sino también del periodismo del día a día de la reportería de noticias que con la omisión de ciertos datos también hacen política porque por ejemplo cuando ustedes si tuvieron la oportunidad de hacerlo iban a la zona cero y veían que pasaban volquetas del municipio de la prefectura de la prefectura de Pichincha de Manaví de la alcaldía de Mejía de la alcaldía de Rumiñau y de las alcaldías cercanas etcétera espero no mitir a ninguna así como también de la empresa privada de Tales lo riguroso hubiese sido decir el nombre de absolutamente todas las instituciones que estaban colaborando con las tareas de limpieza de remoción de escombros de la zona ¿no es cierto? pero hubo un intento no hubo un intento hubo digamos un hecho concreto y es el evitar mencionar a determinadas instituciones entonces se hablaba mucho del municipio se hablaba mucho de la empresa privada pero no se hablaba de las prefecturas de Pichincha y de Manaví que además tenían como en el caso de Pichincha como 40 máquinas metidas ahí sacando piedras sacando lodo sacando troncos etcétera y no solo está la maquinaria sino que hay un contingente humano enorme durante todos esos días un promedio de 250 personas de la prefectura de Pichincha trabajadores trabajadores de esos que obviamente están todo el día estuvieron todo el día en la pandemia y estuvieron todo el día también y toda la semana trabajando para remediar el daño de la aluvión no me refiero a esos trabajadores que están detrás de un escritorio probablemente detrás de la mesa del comedor de su casa haciendo reuniones por Zoom o dando entrevistas por Zoom hablo de los que están trabajando todos los días operando máquinas promedio 250 de esos trabajadores todos los días pero los medios de comunicación acá evitaron hablar de esa ayuda aquí hablamos de la unidad de esfuerzos de municipio gobierno nacional prefectura de Pichincha de Manaví municipios de los cantones aledaños de Mejía de Rumiñahu etcétera de Cayambe hablamos también de lo importante que fue el contingente y el apoyo de los empresarios privados de los constructores positivos porque eso es lo que corresponde y porque digamos acá tampoco estamos haciendo el rol del egoísta que prefiere evitar de alguien para hacerlo quedar bien porque simplemente no es mi amigo porque no me cae bien o porque me gana el odio así de simple porque me gana el odio acá no acá desde un primer momento nos sentimos complacidos de ver como las autoridades alcalde prefecta vicepresidente de la república director del COE a pesar de sus diferencias políticas de las banderas que cada uno defiende y demás se sentaron en la mesa desde el día uno a trabajar para atender la emergencia eso era lo que había que hacer y eso era lo que había que informar pero de paso y además de digamos la reportería que se hace con las imágenes tratando de evitar mencionar a una institución a una autoridad u otra el periodismo de opinión ese que todavía tiene más sesgo es el que dice que unos son carroñeros y que otros son los los buenitos las autoridades solidarias que trabajan por quito etcétera etcétera y parten además sin darse cuenta de cómo llegó una autoridad y cómo llegó otra la una ganando las elecciones en las urnas el otro con un proceso turbio un conflicto político interno en el municipio que hizo que le caiga a una alcaldía del cielo o como diría un amigo en una funda de papas fritas le salió el ticket ganador reclame usted una alcaldía entonces ese periodismo de opinión súper riguroso además son son maestros son súper talentosos para insultar porque rebuscan en el diccionario sinónimos para insultar y tratar de pasar desapercibidos pero ahora ya no se esfuerzan tanto en buscar esas palabras y usan el término carroñeros que es el mismo término que usó el alcalde y ahora este tratan de vincular esos esos adjetivos esas calificaciones con determinadas orientaciones las que no les caen bien orientaciones políticas que no les que no les caen bien que les disgustan que les desagradan y evitan por ejemplo hablar de la forma en la que fue recibido el alcalde esos días durante la emergencia y evitan hablar de la forma en la que fueron recibidas otras autoridades durante la emergencia entonces hablan de carroñeros y hablan de buitres así denominan ellos actores políticos el periodismo el periodismo que llamaba tiempo atrás al respeto a la libertad de expresión a la el respeto a la dignidad etcétera etcétera de los periodistas y tal ellos ahora se les da por decir carroñeros y buitres a quien les da la gana entonces les parece bien que unos actores políticos si se acerquen a la zona del desastre pero les parece mal que otros también lo hayan hecho quizás para ellos hubiese sido mejor que el municipio de Quito se quede absolutamente solo con además la inexperiencia que demostraron muchísimos de sus funcionarios para manejar este tipo de emergencia pero para estos genios de la opinión habría sido mejor que nadie se junte a ayudar que la prefecta de Pichincha se cruce de brazos que el prefecto de Manaví se cruce de brazos y que los alcaldes de los cantones de Pichincha que vinieron también con Maquina se crucen de brazos porque para ellos ayudar en una emergencia en donde hubo 28 personas muertas resulta que es politiquería y que quienes se acercaron con maquinaria con comida con ayuda etcétera con palas con escobas etcétera etcétera son carroñeros y son buitres y como les llamamos a los que desde la comodidad de su escritorio se dedican a insultar como les llamarían ustedes que queden sus conciencias nada más y otra cosa a ninguno de ellos les vi el día de la minga a ninguno 7 con 23 profe que otro tema tenemos para comentar porque hay cosas y nos hemos quedado en lo del aluvión cuénteme ajá Lenin Moreno quiere reunirse con Elon Musk y Bill Gates para ayudar en la construcción del metaverso punto noticias Lenin Moreno mantuvo una entrevista con el diario ABC de Paraguay en el cual habló sobre el nuevo cargo que desempeña para la organización de estados americanos OEA y sobre los proyectos con ese organismo en ese sentido Moreno indicó que su residencia en Paraguay sería temporal y luego de esto volvería a Estados Unidos para intentar adaptar las sensaciones al metaverso Moreno aseguró que intentará entrevistarse con Elon Musk de Tesla y con Bill Gates de Microsoft para aportar con sus ideas en la construcción del metaverso y que en este nuevo proyecto la realidad virtual de la imaginación y de las figuras se pueda tocar con el metaverso se va a permitir que las personas que tienen un avatar como el de la película donde una persona con discapacidad estaba en la nave espacial mientras que su avatar se comportaba como persona pueda sentir lo que el otro siente vincular las emociones a los sentidos dijo el señor Moreno en este sentido indicó que también aportará con su experiencia en el manejo del programa Manuel Espejo y en la ONU como enviado especial de personas con discapacidad en Pichincho Pina comenta Alexis Moncayo Profe si sabe que fechas doy usted 8 de febrero 8 de febrero no es 28 de diciembre ¿por qué me lee esta inocentada? si parece inocentada bueno lo que acaba de leer el profe no es una inocentada es la realidad ese tipo fue presidente de este país están que se gozan acá ese tipo Moreno fue presidente del Ecuador tenemos un gobernador que quiere que los Avengers vengan a solucionar el tema de la inseguridad y acá tenemos un expresidente que quiere reunirse con Elon Musk que es el dueño de Tesla y con Bill Gates para replicar lo que hace la ciencia ficción en una película hollywoodense que fue dirigida por el mismo director de Terminator de la saga de Terminator David Cameron me parece que es el director de Avatar o James Cameron algo así es pero es Cameron el apellido James Cameron perdón David Cameron era el primer ministro de Inglaterra este bueno ahí está ese es el presidente que tuvimos Lenin Moreno que quiere reunirse con Bill Gates y con Elon Musk para pasarles sus ideas y ayudar en la construcción del metaverso me imagino yo que como Bill Gates y Elon Musk lo primero que harán cuando Lenin Moreno les pida una reunión será googlear y buscarán a Lenin Moreno en el en el google y les saldrán todas las las fantochadas y las payasadas de este sujeto que se sostuvo cuatro años gobernando este país y que lideró una represión brutal durante las manifestaciones populares de octubre del 2019 y posteriormente durante el manejo de la pandemia se dedicó a esconderse y dejó en manos de un irresponsable como Juan Carlos Ceballos el manejo de una pandemia que a este país le ha costado no menos de 50 mil vidas lo primero que harán Musk y Bill Gates será echar una carcajada y decir este tipo que nos va a ayudar a construir que pues estas declaraciones Lenín Moreno además se las da a un medio de comunicación que le entrevista en Paraguay ¿qué hace Lenín Moreno en Paraguay? bueno Paraguay aparentemente es uno de los gobiernos de la región que dialogó con Luis Almagro secretario general de la OEA que estaba buscándole un lugar para que se refugie este sujeto que además como no tiene ninguna causa porque como los que están gobernando hoy son los de su gasada son sus panas vean ustedes que por ejemplo Villavicencio que está en la comisión de fiscalización no ha movido un dedo para fiscalizar al gobierno de Moreno porque él está obsesionado con el correísmo con Correa y todo lo que tiene que ver con la revolución ciudadana entonces quiere fiscalizar a las prefecturas de la revolución ciudadana quiere fiscalizar a todos los ministros que dejaron sus despachos hace cinco años pero a Moreno ni lo regresa a ver ya Moreno no tiene abierto ningún proceso en este país todavía seguimos esperando las grandes sorpresas que la fiscal anunció que había encontrado en el caso relacionado con INA Papers que es este entramado offshore en donde está vinculado Moreno con sus hijas su hermano etcétera pero nada no ha pasado nada entonces Moreno tranquilamente mañana pasado mañana hoy mismo puede regresar al Ecuador cuando él quiera porque acá bajo las actuales circunstancias con el gobierno actual que es la continuidad del suyo puede volver cuando él quiera si no vuelve es porque no le da la gana punto uno o porque aunque dudo mucho que sea así un tipo como Moreno no debe tener vergüenza pero capaz y tiene una pizca de vergüenza de verles a la cara a ustedes o de andar por la calle y ver la cara a los ecuatorios bueno les vio la cara nos vio la cara cuatro años pero digo vernos a la cara probablemente un tipo como Moreno no debe tener ni siquiera vergüenza de eso pero el tipo puede volver cuando quiera al Ecuador pero resulta que a través de su pana Luis Almagro llamó a todos los países de la región a ver cuál le quiere recoger porque aparentemente en los Estados Unidos están empezando a investigarle a Lenín Moreno y ni siquiera su pana Luis Almagro iba a poder cuidar de su pezejo y el de su mujer en los Estados Unidos y le tocó salir en pindingas de los Estados Unidos a Moreno a buscar refugio en Sudamérica y fue a parar a Paraguay vamos a ver si es que más adelante se conoce también de algún tipo de lobby que anduviera haciendo en los días anteriores su ex hombre de confianza consejero ministro de telecomunicaciones secretario de comunicación aguatero y utilero Andrés Michelena con el actual gobierno también para dejar a Moreno donde está hoy refugiado en Paraguay huido no porque tenga un proceso judicial pero probablemente porque si deben haber voces en su conciencia que deben ser las que impiden que este sujeto quiera regresar al país vergüenza no creo que tenga conciencia también lo dudo mucho pero algo debe hacer que Moreno no quiere volver al Ecuador y las que me